Gracias por seguir con nosotros, te saludo como siempre, con muchísimo gusto, lista con la información del estado del tiempo en esta jornada. Una jornada en donde las condiciones siguen siendo bastante cálidas sobre nuestro sector. La condición de chubasco continúa en pronóstico en las próximas horas, precipitación en un 50-60% y los vientos que continúan en calma. Seguimos viendo condiciones de inestabilidad sobre gran parte de nuestro sector. Banda de nubosidad, las cuales se extienden desde gran parte de Texas hasta gran parte del norte de nuestro estado. Y nosotros seguimos viendo justamente esta probabilidad de precipitación por este sistema. Las temperaturas no se ven afectadas, siguen siendo valores bastante cálidos. La década de llover desde hace algunos días sobre nuestro sector, donde veíamos también a Cristóbal en las pasadas días, sobre todo la semana pasada, durante el fin de semana. Ahora vemos que las condiciones de temperatura siguen elevándose por algunos periodos de sol en algunos momentos de la tarde. Estamos de Criuguaro con 77, 76 para nosotros en Tampa. La mínima para esta noche, Brooklyn, marcando esos bajos 70. Mañana 90, subimos en casa 91. Vemos una condición para nuestras ciudades cercanas bastante similar. La temperatura es muy calurosa y con este ingreso de humedad, que generalmente estamos acostumbrados a recibir en casa, pues la sensación térmica es mucho más elevada. A detalle, para nosotros en casa, mañana nos espera entre 60 y 70% de probabilidad de precipitación. Los vientos siguen en calma, la temperatura marca entre los 90 y 91 grados, valor aproximado. Estaremos esperando actividad eléctrica importante, así que hay que tomarlo en cuenta. 90 grados para este viernes, la temperatura continuaría manteniéndose en este rango entre los 69 y 90 de aquí hasta el próximo lunes. Las probabilidades de precipitación continúan y, sobre todo, lo más importante, esta actividad eléctrica, la cual podría continuar presente sobre gran parte de nuestra ciudad durante el fin de semana. Hay que tomar en cuenta, pues, que seguimos en temporada huracanes y nosotros queremos que usted esté bien preparado. Por supuesto, le tendremos un programa especial. Hay que estar pendiente de nuestras emisiones para que no se lo pierda. Y, por supuesto, puede visitar nuestra página de internet, www.noticiasya.com. Que tenga un excelente día. Gracias.